Bueno, quiero agradecer la participación del compañero Leonel en este perotaje que nos deja ver claramente los objetivos que perseguimos, cuya finalidad es recabar la experiencia y validar este proceso que vamos a realizar en el censo. Aparte de eso, mostrar que los datos del censo van a ser altamente importantes para nosotros y mostrarles efectivamente qué es lo que pretendemos hacer con el censo. La información que queremos dar nos va a permitir precisamente tomar acciones a nivel individual y colectivo para mejorar el servicio de nuestras bibliotecas. Además, quiero aprovechar y afirmar que el trabajo del censo es un punto de coincidencia entre todos los actores hoy. Es muy necesario y urgente. Las bibliotecas nos encontramos enfrentados a una nueva sociedad, a necesidades nuevas de nuestros usuarios. Y estos nuevos usuarios son los nativos digitales, como lo señala Prensky. Así, solo trabajo conjunto, convirtiendo nuestras fortalezas y oportunidades y minimizando las debilidades y amenazas, podremos hacer la diferencia y será la forma en que logremos cambiar nuestras bibliotecas. De haber existido esta información actualizada, el proceso de transformación de las bibliotecas escolares sería muy distinto y despejado los nublados del día. Un ser social, basado en la premisa de la información y el conocimiento, nos obliga a los profesionales a tener presentes tres saberes. Saber de conocimiento, que es el dominio de los aspectos teóricos y prácticos de nuestra profesión. Dos, saber qué hacer, que significa elaborar soluciones a la problemática planteada y eso incluye contextualizar el desarrollo. Vivimos y conocemos la realidad educativa de nuestro país. Sabemos que esta no es homogénea. Hay diferencias entre las regiones. Estos datos del pilotaje fueron solo en el área metropolitana, pero sabemos que esta no es la realidad de las bibliotecas a nivel nacional. Los procesos de globalización no solo evidencian brechas sociales, existen brechas digitales, sociales y educativas. Además, no queremos como costarricenses dos patrias diferentes. Queremos una sola sociedad con igualdad de oportunidades para todos. Aquí quiero hacer una reflexión. Curiosamente, los Centros de Recursos para el Aprendizaje, tema que se ha puesto en boga nuevamente, fue una propuesta en nuestro país iniciada en la década de los 70 y los 80. Un modelo innovador en esa época. Los temas del CRA forman parte de los contenidos de los cursos de la carrera de bibliotecología desde esas fechas. Todos recibimos información y rendimos exámenes sobre los CRA. No podemos decir que es una temática nueva en nuestra carrera. Sin embargo, este proyecto no se ejecutó en esa época por la falta de planificación y otros aspectos. Pero, esencialmente, no creíamos que los bibliotecólogos teníamos capacidad de transformación. Y es nuestro reto ahora y nuestro nuevo saber. Fue una propuesta que pasó y no tuvimos esa capacidad. Pero, también, tenemos que reconocer que el desarrollo de nuestra profesión no ha sido fácil. Es una tarea difícil. Renunciar es fácil. Tenemos que respetar las decisiones. Pero, ser partícipe de la historia y formar parte de las soluciones es otra decisión que debemos tomar. Pero, esta vez, necesitamos tomarla con datos, ideas, para completar los saberes de la profesión. Ya la historia nos ha enseñado cómo no debemos hacer las cosas. No hay camino fácil. Solo los bibliotecólogos, con ideas y con trabajo, han logrado sacar las tareas difíciles y han logrado su reconocimiento laboral. Además, también quiero dar, quiero citar algunas ideas que se han materializado y son reconocimiento de nuestra profesión. El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y la Biblioteca Nacional es un modelo latinoamericano, hecho por bibliotecarios costarricenses. El Sistema de Bibliotecas Universitarias Estatales también es un orgullo de nuestra profesión y modelo reconocido. De él hemos aprendido. Igual, son reconocidos los esfuerzos de las carreras de bibliotecología que nos enfocamos en mejorar nuestra calidad y por ello necesitamos datos confiables para actualizar nuestros programas académicos. Queremos dar nuestro aporte con datos fiables que sustenten la realidad de las bibliotecas escolares. Tampoco se puede dejar de mencionar la destacada labor que ha realizado el Colegio de Bibliotecarios en defensa de nuestros principios y nuestra profesión. A todas estas organizaciones gremiales les tenemos que reconocer hoy su gran esfuerzo. Aquí termino mi reflexión. Debemos creernos capaces de hacer grandes transformaciones en nuestro campo y en nuestro país. Los invito a seguir el ejemplo de nuestros colegas, trabajar y participar con entusiasmo en este censo, porque sólo con información confiable podremos unirnos en el camino de las ideas comunes. Veamos oportunidades donde hay dificultades y diferencias. A continuación, le haremos la descripción paso a paso del proceso de participación en el censo. En los últimos dos meses hemos realizado un proceso de promoción de este censo. De hecho, hemos sacado un afiche alusivo y también la guía que ustedes ven en la pantalla de procedimiento para la participación del censo de bibliotecas escolares. Este se distribuyó a nivel nacional. Si no los tiene, les podemos mandar una copia digital o bien solicitarlo a sus diferentes asesores. También, cuando pensamos en la metodología de este censo, tomamos en cuenta algunas consideraciones. Todos los bibliotecólogos y bibliotecarias escolares son especialistas en el manejo de la información. Tienen la capacidad para reunir la información de su unidad. Todos somos funcionarios públicos y tenemos la obligación de rendir cuentas de nuestra labor. Esa no es una tarea que se pueda renunciar o se pueda abandonar. Es un proceso propio de las labores de nuestra profesión y como funcionarios públicos. Otra cosa muy importante que encontramos es que muchos de nuestros colegas han apoyado y participado en los censos nacionales de población y conocen muy bien las metodologías de los censos. O han fungido como delegados auxiliares en los diferentes procesos electorales. Fortaleza que debemos reunir en este censo para potenciar su desarrollo. Y por último, y uno muy importante, somos un grupo de colegas que nos apoyamos entre nosotros y trabajamos por un bien común, que son las bibliotecas escolares. En este afiche de siete pasos, hemos elaborado diferentes etapas o procesos que vamos a llevar. Y uno de los primeros pasos es realizar el proceso de inscripción e ingresar a la página web del censo, que la pueden ver en pantalla. Tenemos dos. Una, obviamente previendo diferentes tipos de dificultades. Una es la página oficial del MEP y la otra es la página oficial de Fundapredi. Toda la información va a una misma base de datos en la cual se va a depositar la información. Pueden accesarlo desde las dos direcciones de internet. Aparte de eso, hemos habilitado una línea de comunicación, que es el teléfono 7005-6118, que es atendido por nuestro facilitador, don Leonel. En el momento que ustedes tengan dudas de la información, por favor, pueden comunicarse en forma inmediata con don Leonel. También, para las bibliotecas, unidades de información que no tienen acceso a internet, nosotros hemos habilitado, y en esto le pedimos colaboración a los compañeros que tienen internet en sus bibliotecas, que por favor sirvan de centro de transmisión de datos. Y a los compañeros que tienen internet les pedimos que si algún colega bibliotecario les solicita colaboración en transmitir los datos, lo haga. Al compañero que necesita transmitir los datos, si no tiene internet, por favor se comunique con nosotros, porque les vamos a dar las referencias de cuáles son las bibliotecas escolares que tienen centro de internet más cercanos. Aparte de eso, el trabajo en grupo es muy importante. Si ustedes en sus redes, porque una de las nuevas metodologías de trabajo, muy posiblemente va a ser el trabajo en redes, en sus redes locales, si quieren reunirse para llenar juntos el censo, por favor háganlo. Si necesitan el apoyo, nosotros trasladamos el apoyo para ayudarles en ese día. ¿Les parece? Ese es el paso uno. Y el paso dos es este proceso, que lo iniciamos del 17 de abril al 31 de mayo, que es llenar el formulario de inscripción y la declaración de confidencialidad informada. La declaración de confidencialidad informada es un instrumento muy importante, porque es un convenio que estamos realizando los que hacemos el censo y ustedes. En qué nos comprometemos nosotros, en que la información que ustedes nos van a dar la vamos a utilizar para uso exclusivo del censo. Nosotros no vamos a dar esa información a terceros. Entonces, siéntanse en libertad de expresar la realidad de sus bibliotecas. Y la otra parte es el compromiso del declarante de llenarnos en forma veraz y certera la información. Este proceso empezó el 17, este lunes, y vamos a terminar el 31 de mayo. Un dato muy importante, en este momento, más del 40% de las bibliotecas escolares ya hicieron la inscripción y leyeron la declaración de confidencialidad informada. Ya hemos ganado tiempo. Ahora, lo que nos queda es recoger al resto de compañeros para que realicen este proceso. Ok, una vez que ustedes reciban esta información o llenen este formulario, 24 horas después, a partir de hoy, les vamos a mandar una respuesta informándoles que llenaron correctamente el censo. Entendamos que la comunicación es un proceso en dos vías. Y quiero dejarlo claro. O sea, ustedes llenan el censo y nosotros les informamos de que el censo y el formulario de inscripción y el censo se llenaron correctamente. Si no reciben información de nosotros, ustedes deben entender de que no nos llegó la información. Entonces, por favor, comuníquense con nosotros porque puede ser que les faltó un dato. Una cosa es clara. Nosotros necesitamos información completa. No pueden dejar ningún espacio en blanco. Por favor, llénenlo. Y si no tienen información, por favor, deben colocar no tengo información, no es atinente, etcétera. Porque esto nos va a garantizar de que la información es completa, que no se perdió de camino, que no fue omisión, etcétera. Entonces, todos los campos del censo son obligatorios. También, como les mencionaba, en la página web, que ahora vamos a ver un videotutorial que hemos preparado, también existe una copia del censo y está disponible en formato Word para su facilidad. Les recomendamos que antes de llenar el censo, por favor, bajen ese documento Word. Lo revisen, completen la información, la verifiquen y cuando ya estén seguros, por favor, comiencen a llenar el cuestionario en línea. El paso cuatro, reunir previamente la información solicitada. Ahora, dentro de los requisitos del censo, nos pidieron a solicitud expresa de tanto de la organización cooperante como del Ministerio de Educación Pública, que una de las situaciones que teníamos es que nosotros no tenemos ni evidencia física de cómo son las bibliotecas. Entonces, nos pidieron un registro fotográfico. Las fotografías que le estamos solicitando son las siguientes. Tienen que tomar una fotografía de la estantería, de la sala de estudio, de la área de atención a los usuarios o el mostrador, el equipo tecnológico, la área de procesos bibliotecarios o de procesos técnicos y una sala de tecnología si la tienen. Si no la tienen, ahí nos ponen no tenemos. Una vez que han recolectado la información y los datos, ahora sí pueden llenar el censo. Después del primero de julio al 30 de noviembre, esta es la segunda parte. Va a recibir o pueden llegar a recibir un visitante representante del censo para verificar los datos. Nosotros tenemos múltiples informantes, ¿verdad? Entonces, mucha de la información tenemos referencias, ¿verdad? Hasta ahí hay estudios comparativos entre diferentes unidades educativas. Entonces, tenemos esa información y podemos verificar con certeza o sin certeza, bueno, con mucha certeza, qué datos son confiables o etcétera. Entonces, si tenemos dudas, si necesitamos verificar, aparte de eso vamos a verificar los datos, ¿verdad? Ustedes van a recibir una llamada de nuestros colegas o de los que participamos en el censo, informándoles que ustedes entran en la segunda parte del proceso, que es la parte del diagnóstico. Una de las situaciones que queremos hacer, este diagnóstico, como ya les decíamos, es de carácter exploratorio, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es reunir la información macro de todas las bibliotecas escolares y después, cuando tengamos valores nacionales, podremos determinar cuáles son las fortalezas y las debilidades en cada una de las regiones. Por ejemplo, se me ocurre que en la zona de Punta Arenas la conectividad es más baja que el promedio nacional. Entonces, vamos a realizar un instrumento y vamos a ir a averiguar por qué esa conectividad es más baja. Si es que falta penetración de internet en nuestro país en esa zona, si no es que hemos desarrollado políticas o otros elementos que participan dentro de las variables que involucran no tener conectividad en las bibliotecas, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante llenar el censo. Y también de lógico, en esa otra parte, es que vamos a ir a verificar si los datos que nos suministraron son correctos. Y por último, reiterarles que el paso número siete es que toda la información del censo y el diagnóstico es de carácter confidencial y que sólo puede participar el encargado de la unidad de información. Cuando hay más de dos bibliotecarios en una institución, la idea es que lo hagan juntos y nada más pongan un declarante como informante. Vienen campos en el cuestionario en donde si hay dos censos, ahí se les va a pedir un poco la información, ¿verdad? En ninguna parte, ¿verdad? Ya del cuestionario del censo, les estamos pidiendo nombres, ¿verdad? Sólo estamos pidiendo nombres al declarante por una formalidad que es la declaración de confidencialidad. ¿Verdad? Entonces, tengan la confianza de que nosotros la información no la vamos a resguardar, no la vamos a dar a terceros y todo lo que declaren va a ser efectivamente, para elaborar los datos de censo, que van a ser en porcentajes. No se va a identificar qué institución tiene tal y tal elemento. Nos interesan los porcentajes. Gracias, la información macro en este momento.